Bueno, fijaos en esta noticia, esto es una curiosidad, es un vídeo que ha aparecido sobre cómo son los trofeos en PlayStation 4, cómo nos van a saltar esos mensajes. Fijaos porque el vídeo que estamos viendo es una especie de comparativa entre cómo los vemos hoy en día en PlayStation 3 y cómo se van a ver en la PlayStation 4. Ya sabéis, cada vez que conseguimos un logro o un trofeo, pues ahí nos salta, nos aparece ese mensaje. En un vídeo de YouTube se ha mostrado la aparición de estos nuevos trofeos en PlayStation 4, en concreto con el título Assassin's Creed 4 Black Flag. Los cambios habían sido descritos ya anteriormente, pero hasta el momento no se había visto ningún vídeo, no se habían visto funcionando en ninguna consola PlayStation 4. La principal novedad es su aparición. En la esquina superior izquierda es donde nos van a aparecer dichos logros, en lugar de en la derecha, que ya sabéis que es donde nos aparecen en PlayStation 3 y en PlayStation Vita. Hay una pequeña animación y el sonido es el mismo que en las otras plataformas, esto continúa siendo igual. ¿Qué os parece este cambio de medida en el tema de trofeos que aparezcan esta vez de esta manera? ¿Os parece una tontería? ¿Os da igual realmente este tipo de cosas? En cualquier caso es un documento bastante interesante, ya que nadie tiene ahora en sus manos la PlayStation 4 y por fin podemos ir viendo cosas más palpables de ella, ¿no?